Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando sientas que todo está perdido, cuando sientas que ya no tienes un camino por recorrer, cuando sientas que todas las puertas se te han cerrado, déjame decirte que en esos momentos difíciles, en esos momentos angustiosos, siempre pero siempre encontrarás una mano que te dará alientos, que te dará apoyo, que te respaldará en aquellas angustias, en aquellos insabores. Por ello, siempre, pero siempre, hay que saber, hay que saber hacer amigos. Desde luego, lo más importante, saber conservar a los amigos de verdad. He ahí, amigas, amigos, el tesoro de la amistad. He ahí, el fin primordial de poder contar con un amigo, con esa mano que, tarde o temprano, nos será extendida.